Con esta hora yo trato de darle más valor a las personas discapacitadas porque hoy en día nos hallamos en una sociedad que le otorga muy poco valor, que no le da la posibilidad de demostrar todo lo que vale o lo que pueden llegar a ser. También con esta hora lo que yo trato de remarcar es que hoy en día hay muchas personas que dicen no puedo. Yo quiero derrumbar este tipo de pensamiento porque es patético pensar que es que no se puede. Tendré que dedicarle esta obra, ¿a quién la harías? Bueno, le dedico a mi madre que siempre está conmigo. La verdad es mi ángel de la guardia y le dedico todo lo que pueda hacer de ahora en más a mi madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!